Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Angélica Semaninali del Instituto Mexicano del Seguro Social que nos va a platicar, va a platicar con usted acerca del cáncer de mama, una enfermedad que ha cobrado pues muchas vidas y que hoy se puede prevenir si se atiende usted a tiempo, así es que saludo a la doctora, doctora Angélica, buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días a todos. Un cáncer de mama que afecta a muchas mujeres de nuestro estado y de nuestro país, nuestro país y nuestro estado, por supuesto, así es que cuéntenos primero qué es el cáncer de mama, cómo se detecta, qué pueden hacer las mujeres para atenderse a tiempo, porque hasta donde sabemos puede ser curable, puede la mujer seguir una vida relativamente normal. Así es, mire, primeramente conocemos el cáncer de mama como una temoración propia de la glándula mamaria, que es a consecuencia de un crecimiento anormal de células, precisamente por eso es que se invita a todas las mujeres a realizarse cada año la mastografía, como bien lo comentas, es un padecimiento que afortunadamente tiene una detección oportuna y en el momento en el que se pueda detectar, tenemos una gran posibilidad de que efectivamente la mujer viva y tenga una calidad de vida. Las normas, incluso la detección del cáncer de mama empieza en casa, empieza en casa cuando las mujeres cada mes se tienen que hacer revisión de las mamas, ellas con sus manos, hacerse una exploración para precisamente identificar si tienen una bolita. En el caso de que tengan alguna bolita o alguna deformidad que ellas observen en su piel, entonces acuden al médico y se realizan las mastografías. La mastografía es el examen golden para poder identificar alguna normalidad en la mama y afortunadamente el instituto cuenta con los mastógrafos para que ayudan a las derechohabientes a realizarse este estudio. Generalmente vemos campañas, doctora, aquí en Jojutla, en Sagatepec, Lachizapán, que traen este famoso mastógrafo móvil. ¿Quiénes son las mujeres indicadas? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué mujer debe sin dudar acudir a estas pruebas? Si tenemos cabros mastógrafos, afortunadamente se encuentran y podemos tenerlos en las diferentes unidades de medicina familiar y hay mastógrafos que se encuentran en los hospitales, en este caso en Cuernavaca, en Sagatepec y en la clínica 20. Ahora bien, toda mujer que esté entre 40 y 69 años es candidata a poderse realizar este estudio y cuáles son los factores de riesgo que nosotros identificamos en una mujer. Primeramente es que tenga los antecedentes dentro de su familia de que ya se haya presentado este cáncer de mama. Otro factor de riesgo es el uso de anticonceptivos o hormonales por más de 5 años. Y como bien lo sabemos, parte de nuestra salud es hacer ejercicio. Entonces, factores de riesgo son personas que tienen sedentarismo, sin actividad física, la alimentación es muy importante, la alimentación rica en grasas y azúcares produce también una alteración de las células y, como todos lo sabemos, un factor de riesgo muy importante es el tabaquismo. Doctora, y todavía hay resistencia en las mujeres, ya ve usted que luego los hombres en un país machista no permiten que las mujeres vayan a hacerse una exploración o un análisis más avanzado una vez que han detectado algún tumor en su seno. ¿Sigue siendo esto factor para la prevención? Aunque estamos ya en este tiempo de detecciones oportunas, pero todavía lo encontramos en la consulta médica cuando acuden incluso a las pacientes acompañadas del esposo para poder ellos presenciar una exploración física y después ser parte de la autorización para que la mujer se la realice. Desafortunadamente todavía lo encontramos. Es una verdadera pena esta situación. Denos por favor, bueno, primero decir que esto que nos comenta es para el Seguro Social, cualquiera de sus unidades médicas en el Estado, pero también es una situación para los no derechohabientes, ¿verdad? O sea, esta situación también hay que acudir si no tienen derecho al IMSS, a los mastógrafos que la Secretaría de Salud dispone en diferentes lugares. Lo importante es acudir al Centro de Salud o al Seguro Social o al Issste, pero atenderse a tiempo, ¿no? Así es. Sí, cada una de las instituciones que comprenden a la salud de todos los morelenses cuentan con los programas para poder tener la detección del cáncer de mama a tiempo y precisamente por eso es la concientización a toda mujer del Estado para que acude a su institución y se haga la revisión. Recordemos que una pérdida de una mujer es una pérdida de mamá, de hermana, de esposa. Entonces, es algo de salud que involucra a todo el núcleo familiar. Qué importante, doctora, es eso que dice. Y nos puede dar, por favor, en caso del Seguro Social, alguna radiografía de la enfermedad, es decir, Morelos, las mujeres que padecen esta enfermedad de más o menos de qué edad de son, han notado alguna situación recurrente, a lo mejor han visto que algún municipio tiene más esta enfermedad que otros, o los malos hábitos son un factor que han encontrado en nuestro Estado. ¿Tienen algunos datos específicos del Estado de Morelos? Datos específicos, como tal, todavía se están trabajando por el hecho de que estuvimos en tiempo de COVID y se están recabando todavía el rezago porque precisamente las mujeres dejaron de acudir. Sin embargo, pues sí se sigue manteniendo que el grupo blanco tiene que estar entre 40 y 69 años porque cada vez se identifican unos casos más avanzados. Sin embargo, ahorita se están teniendo sobre todo la atención completa en donde ya se identifica la paciente e inmediatamente es sometida a realizarse una biopsia y a darse el tratamiento oportuno. Y factores de riesgo, sí, se están identificando más que son en pacientes precisamente con obesidad. Por eso es ahorita también las campañas para la actividad física y el cuidado de las mujeres. Por último, doctora, regálenos por favor un comentario acerca de qué pasa después de que una mujer es operada. Porque también las mujeres tienen miedo a su estética, a su seguridad, a su autoconfianza. Muchas veces no se quieren operar por eso. Pero es importante decirles que pueden llevar una vida, una vida normal, normal, diríamos, ¿no? Toda paciente que es ingresada a poder tener el tratamiento posterior al cáncer de mama es integrada a un grupo multidisciplinario que las acompaña. En este caso, la trabajadora social, orientadoras en psicología para que precisamente maneje esta parte emocional de cómo enfrentar cuando es necesario retirar la mama y posteriormente ver si está dentro de las posibilidades realizar la reconstrucción. Pero todo ese acompañamiento de la mujer no están solas y sobre todo en el cuidado y la calidad de su vida. Así es. Y hemos visto también que las mujeres son muy fuertes, ¿no? Las mujeres pueden sobreponerse a esto y más. Así es que mujeres de 40 a 69 años, como lo ha dicho, atentas que vayan a sus consultas si es necesario, pues, antes de que esto pueda degenerar, crecer. Muy importante esta situación todo el tiempo, ¿verdad? Porque aquí de pronto hacen jornadas cada determinado tiempo, que por el mes de la eliminación de la enfermedad, etcétera, pero todo el tiempo hay servicio en las unidades médicas para atender este tema, ¿no es así? Sí, y como les comentaba, es mensual, todas las mujeres tenemos que revisarnos, y afortunadamente al contar con los servicios, en cualquier mes que ustedes se revisen y detecten algo, acuden a su servicio y son enviadas precisamente a su atención rápida y oportuna. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Quiere comentar algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que sea interesante, importante, importante para las mujeres en particular sobre esta enfermedad? Todo el cuidado, el cuidado de cada una de nosotras, nuestra vida es invaluable. Somos parte de núcleos familiares, las mujeres afortunadamente ahorita tenemos la posibilidad de poder hacer de cada una de estas enfermedades y lo ideal es estar sana. En este momento, este, quiero comentarles, tenemos el carro mastógrafo en la clínica dieciocho de Emiliano Zapata, precisamente para que acudan a realizarse su mastografía con detección oportuna. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Excelentes recomendaciones, comentarios para que las mujeres se puedan atender a tiempo. Gracias, doctora Angélica Semaninal y Chavira Palma, directora de las unidades de medicina familiar del IMSS número diecisiete en Tesoyuca y dieciocho en Emiliano Zapata. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, buen día a todos. Muy bien, pues ahí tiene usted el tema del cáncer de mama, no hay que dejarlo, ya escuchó, todavía hay prejuicios por ahí.